¡Suscríbete al canal! 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 De donde estamos, a la pequeña, a la que tiene la escalera para arriba, te espero en la escalera Mira, en 5, 4, 3, 2, 1, ahí va, no eres tú ¡Bum! ¡Hijoputa! Si te sigo yo, si te sigo yo ¿Dónde estás? ¿Dónde has aparecido? Dime, chulo ¿Dónde has aparecido, chulico, va? Ahí va, va, va y todo me saca Estoy yendo a la casa, esa casa va a ser mía ¡Eh! ¿Quién es este? Que suba ¡Bájate, mierda! ¡Bájate, ven! ¡Sube! ¡Ven! ¡Ay, mierda! ¡Hijoputa! ¡Casi te lo comes! ¡Ven a la casa, que ya estoy aquí, ven! ¡Ay, mira, te han matado! Aún me hago una coffee contigo, eh, no vayas de chulico Ven, ven Tío ¿Dónde estás? Dímelo ¿Dónde antes? Esperándote, cagón Voy, 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 sin problemas, sin problemas, fijaos Voy para arriba, voy para arriba, aparece ya que ya estoy de camino ¡Ve arriba! ¡Ven! ¡Ven aquí, cagón! ¡No estás! ¡Mierda! ¡No estás! ¡Está arriba! ¡Ah, hijoputa! ¡Mira cómo me he tirado el pañón, mierda! ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado! ¡Vas a tirar el pañico! ¡Ven aquí, a eso! ¡No! ¡No! ¡Menudo deslizamiento! ¡Aaah! ¡Jodre mía, mi niño! ¡Qué está pasao! ¡No podéis competir contra un Tomajao! ¡Piénsalo! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es que me matas, tío! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Hay un poco de aire. ¡No me pagas! ¡Me pagas! ¡Me pagas! Lo que ganas es de subirlo para subirlo. ¡Me estás haciendo ese hombre que me ha subido! ¡Toma! ¿Tú quieres que te reviente? ¡Ah, ah! ¡Ven aquí! ¿Sabes dónde vivo? ¡Va! 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 ¡Suscríbete!